La múcura está en el suelo 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 Este hombre está de antojo. Jesús va a quedar, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Jesús va a quedar, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Le pone el doctor, la mano en la boca. Dice Micaela, este hombre me provoca. Jesús va a quedar, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Jesús va a quedar, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Le pone el doctor, la mano en la teta. Dice Micaela. J, J, la fiesta. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Le pone el doctor, la mano en la barriga. Dice Micaela. Siga, 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 siga. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Le pone el doctor, la mano en el ombligo. Dice Micaela. Más abajo tengo el giro. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. Que es un maquemal, es que azúcar no es canela. No puedo dar con el mal de Micaela No puedo dar con el mal de Micaela Le pone el doctor la mano en el muslo Dice Micaela Más arriba tengo el culo Que suma que dale que azúcar no es canela No puedo dar con el mal de Micaela Que suma que dale que azúcar no es canela No puedo dar con el mal de Micaela Le pone el doctor la mano en el culo Dice Micaela Este hombre está seguro Que suma que dale que azúcar no es canela Ya pude dar con el mal de Micaela Que suma que dale que azúcar no es canela Ya pude dar con el mal de Micaela Que suma que dale que azúcar no es canela Ya pude dar con el mal de Micaela Que suma que dale que azúcar no es canela Ya pude dar con el mal de Micaela La curva de la felicidad La curva de la felicidad La curva de la felicidad Solo la encuentra que el hombre acertará Puedes ir al tibet con un gurú Con las chancletas y con él viva por un Viva por un Puedes montarte un chiringuito en el Nepal Pero ahí no está la felicidad Puedes ir de turista a Cancún Y revolcarte en el incienso en Katmandú Puedes ser la drag queen del carnaval Pero ahí no está la felicidad La curva de la felicidad La curva de la felicidad La curva de la felicidad Solo la encuentra que el hombre acertará Eran dos chicos regué de destino Eran dos chicos medio chiflados Eran dos chicos casi divinos Eran dos chicos de barata Eran dos chicos de barata La gallina turuleta Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleta Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleta Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está la gallina? Déjala que ponga bien La curva de la felicidad, la curva de la felicidad La curva de la felicidad, solo la encuentra el hombre a cierta edad A mí me gusta el pi-pi-ri-pi-pi, con la voz terminal para la papá Con el pi-pi-ri-pi-pi, con el pa para la papá Al que no le gusta el vino es un animal, es un animal, uno tiene un real La curva de la felicidad, la curva de la felicidad La curva de la felicidad, solo la encuentra el hombre a cierta edad Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si me duermo en la tierra la que da Adelita, por Dios, te lo ruego, que un yacante no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y la maceta es clave El rosa, el cría, la rosa Y la maceta es clave Y una madre a su hijo Sin saber para quién es Sin saber para quién es Y la maceta es clave Y la maceta es clave Corrí de grande maiza Hasta que al fin la cogí Me la metí en la camisa Esa está que traigo a mí Saca el timple y la guitarra ¡Una mascarita! Para cantar esa isa Para cantar esa isa Saca el timple y la guitarra Para cantar esa isa Para cantar esa isa Para cantar esa isa Y no te apures compadre Que hasta mañana no hay prisa Que hasta mañana no hay prisa Para cantar esa isa Para cantar esa isa Para cantar esa isa Mi madre me dice hijo No seas tan barrandero Ella no me siente a mí Lo que siente es el dinero Mi madre me dice hijo No seas tan barrandero Ella no me siente a mí Lo que siente es el dinero Si en el alba suena un timple Mi madre me dice hijo Mi madre me dice hijo Mi madre me dice hijo De pierda a ganar y hoy canta Si en el alba suena un timple Que no hay canario Despierta a ganar y hoy canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Cuando le tocan el alma Despierta Canario y canta Esta barranda se acaba No tenemos que marchar Seguiremos barranqueando En cualquier otro lugar Lo pasaremos muy bien No nos vamos a olvidar Si quieres ir con nosotros Alegre tienes que ser Coge el timbre y la guitarra Porque nos vamos de farra Y seguiremos cantando Hasta el amanecer Gracias por ver el video